Buenas noches y bienvenidos al Estadio Santiago Bernabéu. Bienvenidos al partido de vuelta de las semifinales de la Champions League entre el Manchester City y el Real Madrid. Un encuentro que será reunido por Daniel Leonsano, asistido en partas por Ciro Cardone y Alessandro de Alamini. Y por el barrio, David Massa. Y en el barrio, Asimilio, Diocati y Paolo Valeri. Los ejemplos, por Italia. Estas son las alineaciones de ambos equipos. Por el Manchester City, número 31, Ederson. Con el 2, 4. Número 5, Luis Díaz. Con el 9, Gabriel Jesús. Número 14, La Porte. Con el 16, Roderick. Número 27, De Lui. Con el 20, Bernardo Silva. Número 26, Pares. Con el 27, Joao Cardelo. Y con el número 47, Jorge. Suplentes, número 3, Stiffen. Con el 33, Carson. Número 6, Ake. Con el 7, Sterling. Número 8, Portugal. Con el 10, Luis Luis. Número 11, Luis Chico. Con el 25, Fernandinho. Número 56, Steven Reilly. Número 80, Paula. Con el 87, Macachi. Y con el número 90, Lavia. Entrenador, José Rodrión. Y por el 3, Club de Fútbol. Número 1, Tino. Con el 4, Doni. Número 3, Edder. Con el número 6, Número 23, Ferran. Con el 14, Carlos Enrique. Número 8, Oli. Con el 15, Fede. Número 10, Luka. Número 8, Carlos Enrique. Número 2, Fede. Número 8, Benficio. Número 9, Vinicius. Número 7, Fede. Número 9, Fede. Y con el número 9, Marilín. Fede. 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 Número 13, Andréi Loury. Con el 40, Tony Muridio. Número 4, David Thomas. Con el 5, Jesús Vallejo. Número 11, Marco Asensio. Con el 12, Martaño. Número 16, Lucas Chávez. Con el 17, Lucas Aker. Número 19, Dani De Mayo. Con el 21, Rodrigo. Número 16, Mariano. Y con el 25, Eduardo Saldorita. Número 16, Mariano. Número 16, Mariano. Solo faltan tres minutos para que salten al terreno del juego los jugadores del Real Madrid. Cuando lo hagan, y nunca antes, dentro de tres minutos, levantaremos rotas las cartulinas para formar el espectacular tifo de bienvenida al Real Madrid. Recuerden, en tres minutos, pero mientras cantamos todos juntos, la canción del madridismo. Número 16, Mariano. ¡Gracias! 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 Ahora es el momento de levantar las cartulinas para recibir al Real Madrid. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!